Más de 1.500 escolares de colegios públicos y diocesanos de Valencia han salido por las calles del Centro Histórico de la Ciudad para anunciar la llegada de la Navidad. Los niños han participado en el Festival de Villancicos Nadalenques Alcarrer, que organiza la Delegación Decesana de Enseñanza y Pastoral Educativa. 40 centros de varias localidades de la diócesis y de Valencia capital han participado en esta edición, que arrancaba en la Catedral de Valencia con la interpretación de un villancico todos juntos frente a la Puerta Románica. A las 12 del mediodía los niños han entrado en el Palacio Arzobispal para rezar junto al Cardenal Antonio Cañizares, que ha presidido el Ángelus. San José no deja de llorar y la noche se ilumina El bebé más bonito que hay es de María A lo largo de toda la mañana han cantado los villancicos distribuidos en diferentes puntos como el Jardín de la Basílica de la Virgen, la Plaza de la Almoina, la Puerta Barroca y la Puerta Gótica de la Catedral o a los pies del Miguelete. Esta iniciativa pretende recuperar el tradicional canto navideño por las calles y contagiar a todo el que pase por el centro del verdadero significado de la Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!